Según la funcionaria, existe el compromiso total de la administración municipal frente a estas situaciones que vulneran los derechos de los animales y que están contemplados en las normas legales vigentes en el país. Primero, recordarle a toda la ciudadanía que el alcalde Juan Carlos Cárdenas ha mencionado en diferentes ocasiones que no vamos a tolerar de ningún modo cualquier hecho de maltrato animal que ponga en riesgo la vida o la salud de todos los seres sintientes. Monca aseguró que este y otros casos están en manos de las autoridades y entidades competentes. No obstante, la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga está atenta a todos los procesos que deriven del maltrato a las mascotas. También importante contarle a todos los ciudadanos que estos casos, desde la administración municipal y todas las instituciones con una competencia para la protección y el bienestar animal, se están atendiendo de manera articulada. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos atendiéndolos con policía, policía ambiental, policía de los CAINS, inspectores de policía, médicos veterinarios, etólogos, trabajadores sociales, abogados y los diferentes profesionales que sean requeridos no sólo para restituir las condiciones de salud de los animales, sino también sus derechos. Este nuevo espacio ubicado en el barrio Campohermoso, en el occidente de Bucaramanga, es una muestra del respaldo institucional a los animales como seres sintientes en la capital santandereana. Gracias por ver el video.